¡Ale, dale! Haganse para atrás Dale, dale, no pierdas el tiro ¿Vienes por el que arregla? Si, no, si Ya le viste una Ya le viste una ¡Fuerte, mami! ¡Fuerte! Sigue la otra, niña Ahorita la otra, ya désela Agüesamos Haganse para atrás Más para atrás Haganse más para atrás Más para atrás Más para atrás Más para atrás pequeños Más para atrás Haganse para atrás Espérense, espérense Dale, dale, dale Dale No pierdas el tiro Porque si no pierdes Pierdes el camino Ya le viste una Ya le viste dos Ya le viste tres ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Hasta ahí, mami! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Hasta ahí, mami! Ya no hay que venir, niña ¡Socan a los niños! ¡Socan a los niños! ¡Socan a los niños! ¡Socan a los niños! Aguas ahí Dale, dale, dale Dale ¡Fuera! ¡Ya! ¡Hasta ahí! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Hasta ahí! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera, hasta ahí! ¡Háganse para atrás! ¡Háganos sin la죠, &&&&&& allá ¡Alравado! Depositos no los pueden Tuve esta Tranquil Lazer ¡Fuera! Tuve esta ¡Gracias!